mucho, a toda la gente dice, pero ¿por qué? ¿por qué? porque bueno todos teníamos la posibilidad de presentarnos a candidatos y es algo que a mí me gustó, fíjate al comienzo no estaba muy convencida estaba un poco asustada y después dije, pero ¿por qué voy a estar asustada si yo tengo mis ideales? claro, por último yo tengo harto más calle que varios ministros mira que Mañelit salió diciendo que esto es uno de los países con mejor salud no vamos a apelar al resto, pero la verdad es que hay varios políticos que no tienen mucha idea de cómo se vive aquí en Chile y por eso dentro una de las cosas que yo propongo es que toda la gente que sea electa por votación popular desde el presidente de la república hasta los concejales tengan por obligación que ocupar hospitales públicos, por ejemplo el presidente de la república le da hoy coronavirus tiene que internarse en el hospital Salvador en el San Juan de Dios o en cualquiera de los hospitales públicos que tiene nuestro país ¿para qué? para que sí genere una cercanía entre el político y el pueblo así también van a poder van a poder enterarse de cómo están funcionando los hospitales mira, yo creo que en un periodo presidencial en cuatro años los hospitales públicos se solucionan si es que los alcaldes, los concejales los senadores, los ministros y el presidente de la república tienen que empezar a ocupar hospitales públicos oye, me están llegando preguntas sí, claro sí, claro de verdad oye, marihuana ¿legalización? no no legalizo la marihuana la verdad ahí yo tengo resquimores ¿legalizarlo para abrirlo abiertamente? no para el tema medicinal sí, de todas maneras creo que hace milagros la gente que tiene cáncer que tiene enfermedades terminales y tiene que determinar la persecución excesiva que le hacen a la gente que tiene los permisos para los cultivos eso hay que regularizarlo de todas maneras pero legalizarlo abiertamente para que alguien fuma como quien compra un paquete de cigarros me da un poco de susto por los niños sí creo que creo que un menor de edad fumando marihuana no me parece algo positivo me complica el tema del consumo libremente de marihuana creo que ya sea una persona adulta con criterio formado ok pero preferiría dejarla como algo medicinal más que algo recreativo ya o sea digamos no legalizar la marihuana sino que sea un poco más medicinal para la gente que tiene enfermedades para para personas que de verdad necesiten esto por un tema medicinal creo que están en su justo derecho y cumple una función notable en cuanto a la medicina pero hay que tener mucho cuidado yo no me veo un niño de 13 años fumando un pito marihuana me da susto me da miedo de exponer a la juventud a una cosa así yo entiendo que el día de hoy el que quiere tener acceso va y lo tiene pero dejarlo estar libremente a mí me da miedo creo que es la puerta de entrada para drogas maturas me complica más aún tratándose en un país donde tenemos niños en un país en donde tenemos muchas poblaciones en donde pasaje por medio se consume droga a mí me tocó verlo yo estuve trabajando mucho tiempo en los espejos y tratando haciendo rescate social a través de la escuela de modelaje y de la mano el día de la cuarta lo hacíamos ¿para qué? porque el fin de semana tratábamos de promover que fueran a mi escuela de modelaje a las niñas como programa público gratuito para que fueran a mi escuela de modelaje a las niñas para que fueran a la escuela de teatro que tenía Alejandro Monte los fines de semana y para que no se quedaran en el entorno con los amigos hasta las 12 de la noche 1, 2 de la mañana porque eso genera una brecha en que las chiquillas entre 13 y 15 años le dan por consumir alcohol le dan por consumir droga entonces el día siguiente las tenemos a las 9 de la mañana en la escuela de modelaje las niñas se entusiasman van y ya abren otra beta lo mismo que pasa con las escuelas de fútbol en los barrios que son cosas súper importantes y son claves ¿por qué? porque de esa manera tú le entregas material ya el tiempo de ocio se lo ocupas a ellos en cosas productivas dice pucha ¿de qué sirve el modelaje? para un niño de 13 años créeme que es mucho mejor que esté aprendiendo a modelar donde se le obliga a llegar con sus zapatos lustrados bien peinadita con la cara bien lavada y con su ropa bien ordenadita es mucho más motivante a que la chica esté hasta las 1 de la mañana en fiestas y consumiendo drogas y alcohol entonces hay que tratar de rescatar a la juventud de esas cosas con el fútbol de modelaje de canto con todas esas cosas a mí me gusta mucho el tema de la cultura creo que el tema cultural sería muy bueno para poder rescatar por lo menos con Alejandro Montes en la escuela de teatro funcionaba increíblemente bien ¿quién dijo? ¿quién dijo que Adriana Barriento no era una buena candidata? sí, pues me subestiman te subestiman te subestiman no la subestimen a la Leona pero me parece bien en general ¿cómo que te subestiman? te parece bien la publicidad es mala creo que toda la publicidad siempre sirve mira, yo vi en mi Twitter y me estaban destruyendo y yo miraba y toda la gente estaba inscrita en un partido ¿cómo? se dedica a destruir a una candidata es una buena publicidad y por tu competencia no te puede destruir por al contrario pésimo para ella porque al final la gente dice oye, ¿por qué le tiran tanta mala? y la gente empieza a averiguar y después empiezan a enterarse de cuáles son mis proyectos mis propósitos y la gente dice ah, pero parece que no es tan mala como están diciendo estas personas sí, o espérate me siguen llegando me siguen llegando preguntas ideas para ti sí son varias así que vamos a tener que ir así como rápido ¿pena de muerte? wow me complica el tema la pena de muerte hay un tema de los derechos humanos que un tratado con los derechos humanos en donde el país se comprometió finalmente a anular la pena de muerte aquí en Chile porque hay muchas veces que la pena de muerte pudo haber sido mal aplicada ahora cuando a mí me dan casos de niños que han sido muertos de manos de no sé aún en Guagua de un año y ocho meses hace un tiempo atrás que murió en las manos de su padrastro Dios mío es una cosa que se me parte el alma pero pero yo creo que la pena de muerte si se hace tendría que ser a través de un plebiscito y que todos los ciudadanos de Chile agoten yo creo que yo para para hacer el tema de la pena de muerte y que nuevamente estuviera en otro país yo creo que haría un plebiscito lo mismo que la legalización de la marihuana también le dio un plebiscito creo que hay un país me creo que en Australia fue que hicieron un plebiscito para las para esas dos cosas para la pena de muerte y para la legalización de la marihuana que es lo que opinaría la gente es lo que yo creo que hay que hacer consultarle a la gente el pueblo en fin tiene que tener la palabra finalmente o mirar hacia el lado como le han hecho los países vecinos donde se ha legalizado también el tema de la marihuana mar para Bolivia no esa estaba fácil esa estaba fácil mar para Bolivia no si les voy a mandar un varios una pintura fotografía pintura si les voy a mandar